¡Hola cerquitos! ¿Qué tal estáis? Nosotros continuamos con los logros de la sombra del rey loco Hoy toca recuerdos de locura que nos salió ayer Gracias a terminar otros logros que vamos saltando de logro en logro Estamos en asentamiento de Ascalon Y vamos a por uno de los tomos Espérate que me desvío Es por aquí Es que me hago la vida complicada, ¿eh? A ver si recuerdo por dónde era Voy a coger la sopa de la abuela ¡Ay! ¡Ay, míralo! Ya está fuera Pues bien Es lo bueno, ¿no? Que como hay gente haciendo el logro ahora Pues lo sacan ellos Ya tenemos el primer tomo Una vez que hemos llegado a Costa Marea Sangrienta Estamos en la Isla Gaviota Y vamos a ir rodeando la isla Hasta llegar a un barco Bueno, esta música es más de Navidad que de Halloween Pero es que no tengo ninguna que sea macabra Y las que tengo tienen copyright Así que no puedo usarlas Bueno, ahí tenemos el barco Ay, a ver si llegamos Porque creo que El jugador ese lo acaba de sacar Uy, Dios No Se ha ido Vamos a usar esto ¿Este dónde sale? Fantasmitas Fantasmitas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa detrás de mí? Al cuño, la puerta Vale Una vez que hemos acabado con la puerta Eh Siempre me pasa lo mismo Me voy para arriba Y aparecen abajo Aquí está Continuamos Interior Harati Punto De Ruinas De la Sagrada Demetra Aquí dentro Creo que aquí dentro Había una estatua O algo Que Hacía referencia A Duaina No me acuerdo ahora No sé Lo que sea Vamos para adentro Hola, fantasmita Por aquí Por aquí Sí Ya tenía ahí Un pequeño recuerdo Vale, aquí tenemos una vela Vamos a encender la vela Hola ¿Qué? Si te he encendido ¿Qué te parece? Ah Ahora Eh pobrecito Vale Ya tenemos Otro más Cambiamos de mapa Y nos vamos A pantanos De las centellas Ah Vaya Bueno El punto de ruta Está disputado Pero que se llega enseguida Es este de aquí El fuerte de la cadencia En la fortaleza Derrumbada Así que bueno Como estamos en el tepe de abajo No pasa nada Vamos caminando Y ya está Además está aquí al lado Bueno Bueno por un lado Estos logros son bastante entretenidos Porque cuando no sabes la ubicación Obviamente tienes que buscarla Como una loca Ahora que cuando te lo presentan Todo a mano Yo creo que debe ser Lo más fácil del mundo Como si envidio De verdad La de horas que yo me tiro Dando vueltas Está fuera Oh que bien Mejor para mi Pues venga Interior Harati Una vez que hemos llegado a Arca Al punto de Arca Iremos de aquí Al puente Vale Vale Ah Ahí estás No Ay Se ha ido A la pécora Ya me he quedado No si yo no gano Para Caramelos Ya te digo yo No me troles Que estabas por aquí No puede ser Bueno ¿Quieres salir ya? ¿Sales o qué? Ahí La madre que te hizo Hija Bueno Pues vamos a seguirla Y llega un momento En que ella se agacha Y aparece fuego azul A su alrededor Vale Ahora Veis a vosotros Quema ¿Qué tenemos que hacer? Bueno Aparecerán como unos Cubos de agua ¿Ves? Tenemos que ir apagando Ahí está Ya podemos hablar con ella Muy bien Seguimos en interior Harati Porque nos queda Este Y este se encuentra Aquí ¿Qué es esto? Pues te arranco Cogemos la sopa De la abuela Ah Pues está fuera Qué bien Uy Vale Una vez que hemos Completado recuerdos De locura Nos aparece Uy Mira La recompensa mía Nos aparece El siguiente logro Con su respectiva Carta Y el siguiente logro Son Anales de locura Nos vemos